¿Cuáles serían tus referencias para saber más o menos cuál es tu estilo de jugar? ¿Cuáles serían las referencias que tienes de algunos jugadores, de algunos saqueros, por ejemplo? ¿Cuál sería esa referencia que tú tienes y te podrías comparar con ellos? Bueno, creo que compararme sería algo que... ¿Cómo te lo explico? Pues me gusta ser Félix Torres, un jugador con una característica que le gusta salir jugando, un jugador rápido, juego aéreo muy bueno. Creo que me caracterizo mucho por Sergio Ramos, un jugador muy agresivo, muy fuerte, que ha tenido una carrera muy buena y un jugador que marca muchos goles.